¿Has soñado con llaves? Veamos las posibles interpretaciones según lo que sucede exactamente en el sueño. Soñar con un manojo de llaves. Cuando en tu sueño aparece un manojo de llaves es una excelente señal. Esto representa que estás viviendo un momento en tu vida muy fructífero y gratificante. Es decir, conseguiste un buen empleo o una inversión fue muy exitosa. No se trata de simple suerte. Esos logros han sido el fruto de tu constancia y empeño para llegar hasta la meta. Disfruta el momento. Otra de las interpretaciones de soñar con un manojo de llaves es que tienes mucha autoridad dentro de tu círculo social. Eres alguien con buenos contactos personales, por eso cuando pides ayuda seguro que consigues lo que deseas. Aunque esto es algo positivo, debes manejarlo con sumo cuidado, puesto que muchas personas confían en ti. Por ello, deberás esforzarte para no defraudarlos. 2. Soñar que te dan una llave. Esta visión también es positiva porque indica que van a llegar muchas oportunidades hacia ti. Es probable que te pongas en contacto con alguien influyente que acelerará tus proyectos. Lo que sí es que debes estar alerta ante cada señal para que no la dejes pasar por alto. Asimismo, soñar con que te dan una llave va a adquirir distintos significados de acuerdo a otros detalles de la visión. Por ejemplo, soñar que te dan una llave en la mano significa que tienes mucha confianza en tus habilidades. También refleja que tienes buena autoestima. Sabes que con esfuerzo y dedicación puedes llegar hasta lo que te propongas. Soñar que te dan una llave dorada es augurio de abundancia, suerte y prosperidad. Prepárate, que van a llegar excelentes momentos a tu vida. Soñar con encontrar una llave. Este sueño tiene un significado muy directo. Representa que vas a conseguir la solución a un dilema que te agobia. Tal vez los nervios que sientes no permiten que veas con claridad todas las alternativas para salir del problema. Soñar con llaves antiguas. Las llaves antiguas tienen una forma peculiar, por lo que son fáciles de reconocer. Por eso, si en tu sueño aparece una llave vieja y oxidada, simboliza que algún recuerdo del pasado quiere salir a flote. El sueño también se relaciona con algunas personas que formaron parte de tu vida con las que no has tenido contacto recientemente. Es posible que extrañes a alguien o que alguna de esas personas necesite de ti. También debes estar al pendiente de los familiares que sean adultos mayores, por cuanto ellos ya no pueden valerse mucho por sí solos. Quizás tú puedas ayudarlos en algo. Soñar con llaves de coche. Si soñaste con llaves de un coche, es un símbolo de decisiones que debes tomar de tu vida. Analiza las cosas con cautela para que puedas actuar acertadamente. Eso sí, nunca dejes que otros te hagan dudar de tus capacidades o tomen las decisiones más importantes de tu vida. Por eso, cuando aparecen las llaves del coche en las visiones oníricas es una señal de que vendrán cambios en tu futuro, siempre y cuando apliques las estrategias indicadas y asumas riesgos necesarios. Pero si sueñas que pierdes las llaves del coche, su interpretación será que estás perdiendo el control en algunos ámbitos de tu vida. Esto no es para que te estreses más, sino para que pongas cada cosa en su lugar y le des prioridad a lo más urgente. Cuéntanos, ¿qué pasaba exactamente en tu sueño? Nos vemos en el siguiente vídeo de Psicología Online.